Música Presten atención los rumberos de ayer Si mucha atención los rumberos de hoy Lo que quiero es divertirlos como nunca Comenzamos la rumba de ayer y hoy Comenzamos la rumba de ayer y hoy Música Presten atención los rumberos de ayer Si mucha atención los rumberos de hoy Lo que quiero es divertirlos como nunca Comenzamos la rumba de ayer y hoy Comenzamos la rumba de ayer y hoy Mi rumba tiene sabor Sabor de ayer y hoy Que si la rumba vino del campo Para allá también que yo me voy Mi rumba tiene sabor Sabor de ayer y hoy Bailando este rico son Y la rumba de corazón Mi rumba tiene sabor Sabor de ayer y hoy Cuando viene la rumba Con sabor y melodía de hoy Mi rumba tiene sabor Sabor de ayer y hoy Si lo que quiero es divertido como nunca Con la rumba de ayer y hoy Tienes sabor 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 Tiene sabor, tiene 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 sabor